Luego del accidente automovilístico ocurrido en la tienda Coppel, esto del Mall Paseo Monclova, donde un adolescente impactó su vehículo contra los ventanales de la tienda, las compañías de seguro y la persona responsable del percance ya están llevando a cabo las cuestiones correspondientes para reparar los daños materiales causados. Esta información la dio a conocer el director de las Relaciones Públicas del Paseo Monclova, Ángel Gómez Gil. El encargado de las Relaciones Públicas del Centro Comercial Paseo Monclova, Ángel Gómez Gil, destacó que afortunadamente no hubo personas lesionadas en el accidente donde un vehículo se impactó contra un vidrio de una tienda. Ya estuve checando el asunto, el asunto está, el afectado es Coppel, entonces el asunto ya lo está viendo la compañía de seguros de Coppel con la persona que les chocó, ya están arreglando el asunto y pues obviamente todo está cubierto esa por el seguro o por la persona que causó el daño. No, no, pues ahorita están arreglando todo, creo que andan en la PGR o algo así, no sé dónde, pero ya es un asunto como el afectado directamente fue Coppel, entra, ya fue, no fue propiedad nuestra, bueno, no fue, no fue área común, fue dentro del inmueble de Coppel, entonces la compañía de seguros de Coppel tiene que asumir ya junto con la administración de Coppel, el arreglar el asunto o ninguna desgracia que no fuese, todo es material, ¿no? Entonces todo se arregla, sí, cristales y los coches chocados, pero no hubo ninguna desgracia personal, eso sí son cosas lamentables. Sí, fue un accidente, una imprudencia, no sé qué le pasó a la persona que iba manejando. Una limpia el molo. Sí, últimamente nos ha tocado, pero bueno, así es, de repente hay rachas. Está bueno, también es una limpia para Monclova, ¿eh? Ha ido muy duro últimamente. Eso de lo de alto sol no se ha vuelto un problema, la verdad. Está afectando la economía de toda la ciudad. Además comentó que la crisis de AMSA no ha afectado las ventas en el centro comercial. Se ha mantenido bien, o sea, realmente el centro comercial es muy estable económicamente en sus ventas y todo. Siempre los comerciantes quieren más, ¿no? Obviamente. Va bien el molo y todo. Tenemos la única ventaja que somos el centro comercial más importante de la región. El área de fast food ha afectado un poco la ofrencia. Lo que son las, el flujo de clientes hacia las tiendas se ha mantenido en las cuentas principales. Y ese, esa tendencia se ha mantenido. Porque al ser un mall establecido ya tienes más o menos un promedio de visitas a tu tienda y de, un promedio de ventas. Entonces todo eso se ha mantenido. Obviamente al rato que se habla, abra nuevamente el área de fast food se vuelve a repuntar las visitas al centro comercial. Para eso Colomón Glova, Génesis de Estrada.